Es uno de los actos más importantes desde lo institucional en la ciudad, que es cuando el jefe comunal se dirige a los vecinos en virtud de no sólo dar cumplimiento con lo que establece nuestra constitución, nuestra carta orgánica municipal, sino por otro lado hacer los balances correspondientes y obviamente contarle a los vecinos qué es lo que tiene planificado en este caso para el 2019. Obviamente el jefe comunal incorporará en su discurso y en su mensaje la situación económica y social de coyuntura y nosotros como Consejo Deliberante, como Parlamento, ratificaremos nuestro compromiso de acompañar todas aquellas políticas públicas que nos tengan bien cerca de los vecinos en virtud de enfrentar las coyunturas difíciles que se prevén para este año. ¡Gracias!